En calidad de urgente que se consigan una pomadita porque esto va a prender a los opositores. Rancho de Comisado a Javier Duarte servirá para atender a pacientes con COVID. Si esta propiedad se adquirió con dinero del pueblo, pues que sea para beneficio del pueblo. Y mientras tanto, para Javidú que sigue en el tambo, va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludarlos a través de un nuevo video de Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando y bienvenidos sean. Este es su casa, este es su canal, así que les voy a agradecer mucho. Me regalen su respectivo like, que nos ayuden a que llegue a más, a muchas más personas esta información. Y por supuesto, si es que andas en YouTube, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando ya hay un nuevo video. Y así es, amigos. La que fuera la propiedad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será usada para atender a pacientes del COVID. El nombrado rancho El Faunito, ubicado en el municipio de Fortín de las Flores, en Veracruz, incautado y pues ya entregado al Instituto de Ecología, el INECOL, perteneciente al Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, ahora se le va a dar un buen uso para enfrentar la contingencia. A través de un comunicado, el INECOL informó que ya se confirmó y que se suma de manera solidaria al esfuerzo nacional para enfrentar la epidemia por COVID-19. Y así lo publicaron. Hoy formalizó el préstamo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, del rancho El Faunito, localizado en Fortín de las Flores, para que esta dependencia cuente con un lugar adecuado para albergar personas infectadas por COVID en la región central del estado de Veracruz. Y así es, amigos. Así la nota cuando se incautó precisamente este rancho y que ahora va a tener un buen uso, un uso bueno. Bueno, va la nota, dice el rancho de Javier Duarte, será hospital para pacientes con COVID. La propiedad fue decomisada al exgobernador de Veracruz en diciembre del 2016. La hacienda contaba con un helipuerto, 25 cuartos, una alberca, un río y vista a la barranca de Matlac. El Instituto de Ecología anunció que prestó el gobierno de Veracruz este rancho, El Faunito, localizado en Fortín de las Flores y que era propiedad de Javier Duarte para atender enfermos con COVID. Y aquí el tuit precisamente del Instituto de Ecología, El Inecol, y adjuntan una foto de este mencionado rancho, El Faunito. Este rancho que tiene una extensión de dos hectáreas y de acuerdo con el exgobernador del estado, Miguel Ángel Llunes, Duarte usó 200 millones de pesos del erario para construir la hacienda, que contaba con 25 cuartos, una alberca, un río, vista a la barranca, de verdad algo increíble que se haya gastado tanto dinero, pero ahorita es muy bueno que pueda ser usado para precisamente esto, atender la contingencia. Y bueno, las cosas simplemente no pasarían en otros gobiernos, de eso estamos completamente seguros. Pero hablando de cosas buenas, hablando precisamente de buenas noticias, pues las tienditas registraron un 10% de sus ventas, esta estrategia de quédate en casa ha funcionado bastante bien y le ha ido bien a los pequeños comercios. Desde que inició la contingencia derivada del COVID-19, se lanzaron diversas propuestas para la economía de los mexicanos para que no se viera afectada, no tuviera un impacto negativo. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, las tienditas aumentaron 10% sus ventas por estrategia quédate en casa. Así las cosas, amigos, pues de verdad a toda la gente que se ha visto afectada, que ha tenido que cerrar sus negocios, pues aquí está un poquito de aliento, esta noticia que nos dice que las tienditas les está yendo bien, cuando antes la gente pues acudía a hacer su súper a las tiendas de cadenas grandes. De acuerdo con los datos recuperados en la encuesta de abarroteros del 2019, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes registró el 86% de el 1.2 millones de comercios que no había visto un incremento en sus ventas de los pequeños negocios. Respecto a los consumidos en las tienditas, el presidente de la ANPEC resaltó que se trató sobre todo de alimentos y artículos de primera necesidad. Por otra parte, los demás productos quedaron fuera de la preferencia de los ciudadanos debido a la contingencia del coronavirus. Asimismo, también detalló esta Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas que se integra a los pequeños productores. El pasado mes de marzo, el rubro abarrotero registró un aumento del 18.6% en ventas. Se registró en productos comestibles que subieron un 23%, un 22.3%, el papel higiénico con un 17% y los insumos tanto de limpieza como cuidado del hogar incrementaron un 16%. Y bueno, amigos, de verdad que estas cosas no se verían en anteriores gobiernos por nada del mundo. Sería de verdad un milagro que esto pasara, que se estuvieran utilizando lo decomisado en cosas buenas. Simplemente estas cosas de verdad no pasarían en gobiernos anteriores, ni por error, ni de milagro. Pomadita para la oposición que ha estado al pie de cañón para criticar, pero no para ayudar. Son muy buenos, re buenos para hablar, pero a la mera hora son los primeros que se oponen. Sacan las uñas, no quieren renunciar a sus privilegios. No llega el momento y no vemos a la oposición a renunciar a las prerrogativas, ponerse realmente del lado del pueblo. Solamente dan los mismos discursos, siempre lo mismito, y quieren arreglar todo lo que echaron a perder durante tantos años. Ya nadie les cree. Amigos, pero para mí un gusto enorme haber llegado con ustedes hasta este momento del video. Les voy a agradecer que me regalen su respectivo like. Y que por supuesto, si es que están en YouTube, se suscriban al canal de Política Palabanda para que YouTube les pueda avisar cuando ya hay un nuevo video. De todo corazón, un gusto leerlos también a través de todos sus comentarios, sus mensajes que me expresen qué opinión les merece a ustedes este tipo de acciones de la Cuarta Transformación, también lo que se está tomando. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les deseo que tengan un excelente día. Les mando un beso y un abrazo enorme en donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video.